El jefe de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, Oscar La Rosa, reveló que las estadísticas demuestran que en los últimos tiempos aumentaron considerablemente los robos de celulares. Ante esta situación, dio algunas recomendaciones para disminuir la cantidad de robos. Los robos de celulares se dan generalmente en los trayectos desde bajar de los onios al volver del trabajo hasta llegar a sus casas. En esos trayectos se da el robo de celulares y también en Asunción, pero en menos cantidad en las paradas de onios, en donde la gente generalmente hace el famoso chateo o enviar mensajes y recibir mensajes o hablar directamente. Entonces, la recomendación siempre que hace la policía es no utilizar los teléfonos celulares en los onios, en las paradas de onios y en los trayectos que se dan desde bajar de un onios y caminar hasta 3, 4, 5, 6 cuadros. Hasta llegar hasta sus domicilios. Entonces, ahí se evitaría mucho el robo de teléfonos. El comisario La Rosa explicó por qué es importante denunciar el robo de teléfonos. Es muy importante hacer la denuncia. ¿Por qué? Porque cuando uno hace la denuncia también da las características del actor del hecho y generalmente es el mismo. Entonces, a medida que se van acumulando las denuncias, entonces se acumula también la cantidad de celulares y se acumula el monto de los robados, que es muy importante a la hora de que la persona va a ser juzgada el monto para de tal manera recibir más años o más meses de cautiverio que por el robo de un solo celular que inclusive puede obtener la libertad condicional, libertad domiciliaria. Y sabemos que eso no se cumple, la policía no puede abastecer con toda la cantidad de gente que tiene prisión domiciliaria. Entonces, esta gente vuelve a salir y vuelve a cometer sus fechorías estando en prisión domiciliaria. Entonces, con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC TV.